Yo creo que el tema de las consultas flevológicas y la temperatura, o sea, se asocian, por lo tanto se ve más cantidad de pacientes, por la sintomatología que produce el calor y la patología venosa. Pero cuando llegamos a la intervención quirúrgica ya no hay otras alternativas. Exacto, en esos casos no existe otra alternativa. Yo siempre digo que lo que es el tratamiento quirúrgico o la intervención quirúrgica es una opción para evitar complicaciones. Generalmente los casos que se ven en verano son, o sea, que uno lo interviene, son casos en el cual ha generado una complicación y ya existe un antecedente previo. Por lo tanto el paciente es una época en la cual no puede esperar y quiere evitar cualquier tipo de complicación. ¿Por qué? Porque no solamente el calor, sino la cuestión física, le hace la presión e influyen sobradamente en nuestras venas. Sí, tal cual. O sea, la parte, en este caso, lo que es hemodinámica de flujo y la parte física del calor bajo presión influye negativamente. ¿De qué manera en nuestras venas? Bueno, existe una disminución de la velocidad del flujo de la parte vascular venosa. Eso hace que se estanque la parte sanguínea venosa y va generando complicaciones. Sobre todo complicaciones a nivel de dermatología que uno lo puede ver en una etapa inicial con lo que es un edema, con un enrojecimiento, con dolor, pesadez, calambre, así, y lo que son los procesos infecciosos. Y en otros casos, por ejemplo, directamente con el compromiso venoso de lo que son los procesos de flevitis, lo que son los procesos de tromboflevitis. En realidad, no es que falta, no es una falta de circulación, es una disminución de la velocidad del flujo. O sea, siempre hablamos, Horacio, que tenemos una parte arterial y una parte venosa. O sea, en este caso, o sea, lo que la parte flevología se dedica a la parte venosa. En los casos de estancamiento venosa o éstasis venosa, genera, por una falta de oxigenación, genera lo que es el calambre. ¿Sí? Calambres, contracturas, desgarros, ¿sí? ¿Es normal en la pileta, los calambres, por ejemplo? Sí, es normal en la pileta, sí, se puede dar. Sí, sobre todo en lo que es patologías venosas asociadas con el deporte. Yo creo que son muy pocos los casos de muerte súbita por trombosis venosa profunda a nivel, en un avión o en una altura. O sea, son más los casos que el tiempo de espera, ¿sí? El tiempo de espera que, por ejemplo, significa viajar hacia un aeropuerto, la espera en el aeropuerto, subir al avión, la parte posterior, eso genera estrés, mucho estrés y en la parte vascular genera mucho estrés. Y habitualmente se ven pacientes con mucho lo que se llama sintomatología de esta patología, que es el edema. El edema generando complicaciones. Por eso, generalmente, en pacientes que se le... Generalmente, el médico clínico es el encargado, porque es el que está con más contacto con el paciente, es el que lo deriva al frebólogo, ¿sí? Y es el encargado como de asustar o de ocuparse de la prevención, ¿sí? De estas complicaciones. Generalmente, los pacientes que tienen telangiectasis, eso es una cosa y no son... Las telangiectasis organistas no son varices y eso no recauda ninguna trascendencia en un viaje, ¿sí? De muchas horas. Si en aquellos pacientes de edad, ¿sí? Yo creo que nos tenemos que inclinar a pacientes de edad, pacientes con patología articular, pacientes con patología muscular, en el cual no tienen una actividad física frecuente, ¿sí? Y eso hace que, o sea, de estar 24 horas sentado, le genere trastornos a nivel circulatorio. No, el tema de la caminata en el mismo avión o la profilaxis, lo que se llama la profilaxis, en el uso de la media elástica de la compresión, o por ahí nos encontramos con pacientes que tienen factor de riesgos muy importantes, ¿sí? Como por ejemplo los cardiológicos, o pacientes con antecedentes de lo que es la trombosis venosa profunda. Bueno, en ese caso, o sea, con lo que es la flebología, el médico flebólogo y el médico hematólogo se van a ocupar de lo que es la profilaxis para la trombosis venosa. En ese caso se le da una medicación específica antes, exacto, haciendo que la sangre no se estanque, ¿sí? Y generando o evitando, en este caso, la trombosis venosa profunda.